Comparezco ante esta comisión de las Cortes de Castilla y León, a petición propia, para informar con detalle de las actuaciones realizadas por los servicios de protección a la infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, en relación a la menor Sara Ferraru. Antes de iniciar mi exposición, quiero trasladar mi profundo pesar y el del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León por el brutal asesinato de la pequeña Sara. Estamos consternados como responsables públicos y también como ciudadanos ante unos hechos que, por su injustificada e irracional crueldad, superan la capacidad de comprensión de cualquier persona. Con mi comparecencia de hoy, solicitada de manera urgente, porque así ha sido siempre mi voluntad, quiero informar con absoluta transparencia a sus señorías y también a la opinión pública de las actuaciones de los servicios de protección a la infancia dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de las circunstancias de dicha actuación. Soy consciente de la alarma social que este terrible suceso conlleva para toda la sociedad y de ahí la necesidad de ofrecer cuantas explicaciones e informaciones podamos proporcionar en estos momentos. Lo que sí quiero es informarles y advertirles de que el alcance de estas informaciones ha de tener en consideración dos circunstancias. Primero, haberse decretado por la autoridad judicial el secreto de sumario de las actuaciones. Esto, comprenderán, me limita en ciertos aspectos de la información que pueda proporcionar, además de algunas circunstancias que aún desconocemos hasta que el proceso judicial así lo permita. Y segundo, la necesidad de preservar la intimidad de la otra menor afectada por estos hechos, cuyo interés también puede ser menoscabado. Pero antes de comenzar este relato de hechos y actuaciones propiamente dichos, me gustaría y convendrán conmigo que puede resultar necesario, para centrar el ámbito en el que se han desarrollado, hacer unas breves consideraciones sobre el sistema de protección a la infancia en la comunidad autónoma de Castilla y León y las claves que fundamentan su actividad. En primer lugar, la acción protectora se sitúa en un sentido genérico, como aquella que corresponde realizar a los distintos estamentos de la sociedad. La sociedad en general reconoce la necesidad de que todos los elementos que la integran, personas, instituciones y organizaciones, contribuyan a garantizar los derechos de los niños y niñas. Y esa necesidad de garantizar los derechos debe concebirse como una necesidad de protegerlos, estructurándolo en distintos niveles, competencias y responsabilidades, que son subsidiarios unos de otros y que, como veremos, también han intervenido en el caso de Sara. Así, y en un primer nivel, como capas que protegen a los niños y niñas como núcleo de atención, están los padres y familiares, los primeros que deben de prestar el cuidado que precisan sus hijos. En un segundo lugar estaríamos los ciudadanos, comunicando las situaciones de desprotección hacia los menores, especialmente si hay presuntos delitos. El tercer nivel de protección lo conformarían los diferentes departamentos e instituciones, entre los que se encuentran la sanidad, la educación, la policía, las corporaciones locales, que en el ejercicio de sus funciones adoptan las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades de los niños y sus familias que se encuentran en situaciones de riesgo. En cuarto lugar, cuando las actuaciones de los anteriores niveles resultan insuficientes, la responsabilidad es asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma, especialmente para asumir los supuestos graves en los que no hay colaboración por parte de los padres y en los que es preciso tutelar a los menores. Esta competencia es compartida con quien integra el quinto nivel, que es la Administración de Justicia. Como superior garante de los derechos de los menores. En este sentido, todas las decisiones de la Administración autonómica, a través de sus gerencias territoriales de servicios sociales, deben de comunicarse al Ministerio Fiscal, que es al que le corresponde la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, tal y como establece el artículo 174 del Código Civil. Y, además de esta función de control, corresponde a la Administración de Justicia adoptar de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal medidas para evitar un peligro o perjuicios para los menores en su entorno familiar, comunicando a la entidad pública, esto es, a la Gerencia de Servicios Sociales, la protección y las medidas acordadas. Por tanto, estamos hablando de un sistema de protección a la infancia conformado por distintos agentes, cuyo objetivo principal, no lo olvidemos, es que los niños puedan mantenerse con su familia siempre que sea posible, como contexto normalizado del desarrollo personal, garantizando en todo caso una atención adecuada y los apoyos precisos que necesite, tal y como establecen las diferentes normas internacionales, nacionales y autonómicas. El sistema de protección y atención a la infancia de Castilla y León, partiendo ya de esa configuración estructurada en los niveles de atención que acabo de mencionar, cuenta con unas sólidas bases, obtenidas a lo largo de años de trabajo y adquisición de experiencia, y que ha dado como resultado una avanzada normativa autonómica en materia de protección. Además, esta legislación, precisa y consolidada, está complementada con guías y protocolos de actuación que concretan aspectos necesarios para el funcionamiento diario de las instituciones y agentes afectados, así como cauces reglados de coordinación que contribuyen a dotar al sistema de la necesaria agilidad y eficacia. El principal marco legal de la comunidad autónoma en materia de protección a la infancia es, sin duda, la Ley 14 de 2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, en la que se recogen de manera expresa aquellas cuestiones y aspectos que son fundamentales para la atención a la infancia, como son la promoción de sus derechos, la prevención de todas las situaciones que interfieren en el normal desarrollo personal y social del niño y la acción de protección en los casos de desamparo y riesgo. Y todos estos aspectos se desarrollan tomando como referencia la primacía del interés del menor en la toma de decisiones y en las actuaciones que se llevarán a cabo por encima de cualquier otro interés, por legítimo que este sea. Esta ley ha sido desarrollada específicamente para la determinación de los procedimientos de protección a la infancia por el Decreto 131 barra 2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de los menores en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarlo a cabo. Además, también hemos regulado en otros nueve decretos diferentes dos órdenes y siete resoluciones, ámbitos relacionados directamente por la protección a la infancia, como son el funcionamiento de los centros de protección, la adopción, el acogimiento familiar. Es decir, esta materia se encuentra profusamente desarrollada normativamente en Castilla y León. En este sentido, uno de los aspectos esenciales de esta comparecencia será determinar, a partir del relato pormenorizado de los hechos, de las circunstancias, de las medidas, si las actuaciones de protección adoptadas en el caso de Sara Ferraro Muñoz por los servicios de protección de menores dependientes de la Junta de Castilla y León se adoptaron conforme a la normativa y los protocolos de actuación que regulan el procedimiento y formas de actuación en concreto respecto a la ley y decretos mencionados. En todo caso, conviene resaltar que la adopción de estas medidas para garantizar el superior interés del menor han de respetarse siempre una serie de principios básicos comunes a toda la normativa europea, estatal y autonómica, que simplemente voy a mencionar para que todos tengamos la referencia del marco en el que estamos hablando. Segundo, en primer lugar, es necesario priorizar la actuación en el entorno familiar como primera obligación legal. Segundo, debemos garantizar la integración del menor en su familia, con sus padres u otros familiares, o, si no es posible, en otra familia que pueda atender sus necesidades adecuadamente. Solo se separará el menor de su entorno familiar de origen como una medida absolutamente excepcional, teniendo en cuenta el daño que esta medida puede suponer para los menores. En tercer lugar, es conveniente aclarar que la acción protectora comprende, es importante, de un lado las situaciones de desamparo que implican la separación del menor de su familia y la asunción de la tutela por parte de la Administración. Y, por otro lado, las situaciones de riesgo, donde se dan circunstancias personales o familiares que perjudican su desarrollo personal, pero pueden permanecer con apoyos en el domicilio de sus padres. Dicho esto, es necesario hacer referencia al procedimiento de actuación en el sistema de protección a la infancia cuando se actúa desde la Junta de Castilla y León en base a las notificaciones que nos llegan desde otros departamentos o instituciones. En él, en este procedimiento, intervienen distintos profesionales. Cada menor tiene un coordinador de caso, desde el momento que llega la notificación de un posible caso de desprotección, que además formará parte de un equipo técnico multidisciplinar, conformado sobre todo por trabajadores sociales y psicólogos, que serán los que llevarán a cabo todas las actuaciones precisas y tomarán las decisiones adecuadas a cada caso. Sus fases son, en primer lugar, la detección de una situación de desprotección, que puede ser realizada por cualquiera de las personas, profesionales e instituciones de las que he hecho referencia anteriormente al hablar de niveles de atención –familia, vecinos, maestros, médicos, justicia, servicios sociales–. A continuación, se precisa de una notificación por parte de las personas y profesionales mencionados anteriormente que han detectado esa situación para que podamos intervenir desde la Junta de Castilla y León ante una posible situación de desprotección. Esta notificación puede realizarse por cualquier medio o forma que permita llevar a cabo la investigación. Pero, además, la recepción de cada caso puede venir por una comunicación desde la Administración de Justicia, bien de la Fiscalía, como ha sucedido en el caso de Sara, o bien mediante una resolución judicial que se ejecuta inmediatamente, como sucedió, por ejemplo, en el caso que todos ustedes conocen del bebé al que se le detectó cocaína en pruebas realizadas en un centro hospitalario de Valladolid, pocos días después del desgraciado suceso que nos ocupa. En este caso, los servicios de protección ejecutaron la resolución judicial que acordaba la guarda de la menor sin que se hubiera realizado actuación alguna de investigación o averiguación del caso por los servicios sociales. Por lo tanto, no es que en este otro caso los servicios de protección a la infancia hayamos actuado de manera más diligente que en el caso de Sara, como se ha llegado a sugerir, sino que no intervenimos directamente en él, ya que desde el principio ha sido el juzgado el que adoptó las medidas de protección a la menor. Sin embargo, en el caso de Sara no se consideró necesario por la Administración de Justicia la adopción de medidas de protección de carácter judicial, sino que se nos derivó para su evaluación. Por contextualizar el número y origen de las notificaciones recibidas por el Sistema de Protección a la Infancia, les informo que en el 2016 se recibieron 1.192 notificaciones, que generaron 863 investigaciones, cuyas fuentes más importantes fueron las siguientes. De las corporaciones locales se recibieron 261 notificaciones, un 22% del total. De las fuerzas y cuerpos de seguridad, 150, un 13%. Del Ministerio Fiscal, 103, un 12%. Del Sistema Sanitario, 74, un 6%. Del Sistema de Educación, 40 notificaciones, un 3%. Provenientes de distintos ciudadanos, vecinos, familiares y los propios menores, 82, un 9%. Y, por último, de resoluciones judiciales, 34 notificaciones. Un 4% de las cuales, 13, fueron resoluciones donde se acordaron directamente por el juzgado medidas de protección. Pues bien, una vez notificado el caso, se llevaría a cabo la recepción de la notificación e inicio del procedimiento con asignación de prioridad de respuesta en función de la gravedad de los hechos notificados. Es de especial importancia en el procedimiento la asignación del nivel de prioridad de respuesta una vez recibida la notificación de una posible situación de desprotección, ya que, en función de ese nivel de respuesta que se asigna, tiene efectos sobre los plazos máximos para iniciar la investigación. Este nivel de prioridad de respuesta se determina inicialmente sobre la base de los datos que hayan podido obtenerse hasta ese momento, asignándose al caso una vez valorada su gravedad. Nivel de prioridad 1 o de respuesta inmediata, nivel de prioridad 2 o de respuesta preferente, o nivel de prioridad 3 o de respuesta susceptible de ser diferida hasta la finalización de la evaluación. Tal y como recoge la normativa tras la recepción de esta notificación, la siguiente fase sería la de comprobaciones iniciales e investigación previa. Fase muy importante para confirmar la posible concurrencia de una situación de desprotección, avanzar una primera valoración y establecer si hay necesidad de actuar. Las actuaciones de investigación previa en los supuestos que tengan asignado un nivel de prioridad 1 o 2 deberán concluirse a la mayor brevedad posible y establecerse las medidas que se contemplen antes de que hayan transcurrido siete días desde el comienzo de aquellas. Una vez llevadas a cabo las anteriores fases, las siguientes la componen la evaluación, el plan de caso y propuesta de medida por la comisión de valoración. Actuaciones mediante las cuales se determinan las necesidades del menor y su familia, se adoptan las medidas de protección correspondientes, recogiéndose todo en un plan de caso que se acuerda en la comisión de valoración que conforman todos los técnicos de la sección. Todos estos pasos, como más adelante detallaré, se han ido produciendo en el caso de Sara. Medidas de urgencia y procedimiento sumario. También quiero referirme brevemente, por su importancia, a estas medidas de urgencia y al procedimiento sumario, dada la repercusión de las mismas en todos los casos que se adoptan. Cuando de la primera información disponible o de las comprobaciones iniciales se deduce la existencia de un riesgo grave e inminente para la integridad física o psíquica del menor o se deduzca la necesidad de una intervención sin demora, se produce la adopción de un plan de urgencia. A través de un procedimiento sumario que integra todas las medidas cautelares que sean precisas. No solo esto, la obstaculización o la falta de colaboración de los responsables del menor de esas primeras actuaciones en la investigación, cuando estos comportamientos pongan en riesgo la seguridad del menor o la negativa a participar en la ejecución de las medidas acordadas para las situaciones de desprotección, podrán traer como consecuencia la declaración formal de la situación de desamparo. En estos casos se dicta resolución motivada por escrito, declarando en su caso la situación de desamparo y acordando la asunción de la tutela por ministerio de la ley. Dicho esto, sí me gustaría remarcar que la separación del menor de su familia es, sin duda alguna, la medida más extrema de protección. Y esta medida, sin perjuicio de su necesidad, es de carácter absolutamente excepcional, que debe ser valorada adecuadamente y con rigor, y que se debe adoptar cuando no existe otra medida menos invasiva para garantizar la protección del menor. Por este motivo, la separación de un menor de su familia como medida de urgencia únicamente podrá acordarse cuando exista un riesgo grave e inminente para su integridad o cuando no existan otras alternativas posibles para reducir el riesgo existente y debe intervenirse sin demora. Desde la perspectiva de los protocolos y prácticas de coordinación de los servicios sociales y otros agentes que pueden detectar situaciones de desprotección, existen protocolos, existen guías de actuación que han permitido consolidar una práctica de trabajo. Destaca el Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar, documento elaborado en el seno del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que establece las pautas a seguir por los ámbitos educativos, sanitario, social y policial para detectar y notificar a los servicios sociales una posible situación de maltrato infantil en el ámbito intrafamiliar. En Castilla y León, además de la guía sobre detección y notificación de maltrato elaborada por la Gerencia de Servicios Sociales, contamos en el ámbito sanitario con el Protocolo de Actuación Sanitaria que desarrolla más detalladamente la forma en que deben proceder los servicios sanitarios cuando detecten posibles situaciones de maltrato infantil elaborado por la Consejería de Sanidad en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En conclusión, y antes de entrar en el análisis de los hechos del caso de la menor Sara, sí me gustaría resaltar que el sistema de protección a la infancia de Castilla y León se encuentra muy desarrollado normativa y protocolariamente y que a través de sus profesionales se atendió, por ejemplo, en el año 2016 a 9.364 menores en diferentes niveles de atención. Más en concreto, 7.317 menores fueron atendidos por las corporaciones locales, dado que su situación de desprotección era menor y requería niveles de intervención de menor intensidad. Y 2.047 fueron atendidos por las distintas gerencias territoriales de servicios sociales de la Junta de Castilla y León, donde nuestra actuación requería medidas mayores en función de las circunstancias del caso. Una vez expuestos los criterios, protocolos de actuación y normas del sistema de protección a la infancia en Castilla y León, voy a proceder a analizar las actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León y específicamente por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, en el caso de la niña Sara Ferraro. Como es natural señalarles que haré referencia únicamente a las actuaciones propias del marco competencial de esta Administración autonómica y de los detalles que se correspondan a las informaciones aportadas por los profesionales que actuaron. Como ya se ha expuesto, la respuesta que desde los servicios de protección a la infancia se presta en los casos de notificaciones de posibles situaciones de desprotección viene determinada en cuanto a su rapidez por la gravedad de los hechos puestos de manifiesto en las comunicaciones o notificaciones que se reciben, estableciéndose diversos niveles de prioridad. El conocimiento del caso por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid se tuvo en virtud de una comunicación escrita remitida por vía ordinaria por la Fiscalía de Menores de Valladolid, que tuvo entrada en el registro de la Gerencia Territorial el viernes 21 de julio. Es preciso hacer constar que la práctica habitual, cuando existe una valoración de urgencia por parte de la Fiscalía, ésta adelanta los informes por otros medios, como FAS, correo electrónico o teléfono. Algo que en esta ocasión no se hizo, por lo que se trataba de una comunicación ordinaria que se remitía para que se valorara la procedencia o no de medidas de protección, como se desprendía del propio oficio de remisión. Y, como tal, se trató. La Gerencia Territorial y la Fiscalía colaboran estrechamente, mantenemos una permanente coordinación en las actuaciones que afectan a la protección a la infancia. No nos cabe la más mínima duda de que, si la Fiscalía hubiera apreciado una situación de urgencia, nos lo hubiera comunicado. La Fiscalía, mediante oficio, remitía una copia de unas diligencias instruidas por la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la UFAM, que es una unidad policial especializada para la investigación de estos asuntos por posibles malos tratos en el ámbito familiar, de las que la policía dio traslado a la Fiscalía y al juzgado de violencia sobre la mujer. Al oficio no se acompañaba ninguna valoración del caso ni ninguna otra resolución que promoviera una actuación de urgencia ni ninguna información adicional. Se indica que las diligencias policiales se habían iniciado como consecuencia de una comunicación que les remite el Hospital Campo Grande ante posible situación de maltrato físico el día 11 de julio, recibida en el 091 a través del 112. Es preciso señalar que la atención médica se produjo como consecuencia de que la madre acudió con la niña a la consulta de urgencias. No se produjo un ingreso hospitalario, como alguien ha dicho. Se fue a una consulta, se acudió a la consulta de urgencias. El motivo de esa consulta fue porque tenía los labios muy hinchados, sin saber cuál podría ser la causa. Es en la exploración de la menor cuando el facultativo descubre los hematomas en diferentes estadios en el cuerpo de esta. Sobre esta comunicación telefónica realizada la Policía Nacional, hemos de señalar que el 11 de julio un facultativo del Hospital Campo Grande realiza una llamada al 112 para solicitar asesoramiento sobre cómo actuar por una niña que se encuentra en urgencias con signos de dejación y con hematomas en distintos estadios. El centro de emergencias 112 indica que, conforme al protocolo existente, a quien primero se debe informar es a la policía, enviando comunicación telemática del incidente a Policía Nacional y a Policía Municipal de Valladolid en ese momento. El facultativo quiere hablar primero con los servicios sociales para no generar alarma en el hospital, ya que la madre se encuentra acompañando a la niña en urgencias. Se pone en contacto telefónico al facultativo con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid. Previa derivación a través de la Policía Municipal a los que informa del estado de la niña, que presenta señales de abandono y el cuerpo con hematomas en distintos estadios evolutivos. Desde los servicios sociales municipales se informa ese día 11 de julio al facultativo que si tenía hematomas es desamparo y un delito. Informa al facultativo que la materia en competencia de protección de menores la tiene la Junta de Castilla y León, cierto, en concreto la sección de protección a la infancia, pudiendo actuar el Ayuntamiento cuando hay un grave riesgo. Pero en este caso, que ya hay magulladuras, es un delito. Por último, indica que habría que ponerse en contacto con protección de menores y con la Fiscalía, que es quien defiende al menor, si bien, finalmente, se le recomienda al facultativo hablar con la policía. Desde el 112 se pone en contacto telefónico al facultativo con la Sala de Operaciones de la Policía Nacional, personándose posteriormente dos agentes del grupo de menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial en el referido centro hospitalario, que fueron los que iniciaron las diligencias policiales. Del contenido de las diligencias policiales no se apreciaba ninguna situación o indicio que hiciera temer por la integridad de las menores, ni por parte de los familiares a los que se toma declaración, ni de las conclusiones policiales se aportaba información que pudiera implicar una situación inminente de riesgo vital para las niñas, dado que se vinculaban a los problemas familiares con la expareja de la madre y padre de la menor, que en esos momentos ya no convivía en el domicilio familiar y que además se encontraba fuera de España desde el 7 de julio, según constaba en las diligencias policiales. No existe en este momento ninguna información de que la menor pudiera haber sido víctima de agresiones o abusos sexuales, descartándose expresamente dicha posibilidad tanto en el informe médico del Hospital Campo Grande como en las diligencias policiales posteriores. Debo también recordar, para poner en perspectiva la labor que se realiza, que los servicios de protección a la infancia actúan siempre a partir de la información que reciben, siendo esta información la que se valora para tomar las primeras decisiones en relación a la posible desprotección en la que se pueda encontrar un menor. El inicio de las actuaciones, recibida la documentación por la sección de protección, el martes 25 de julio se procedió a su análisis. Siguiendo el procedimiento establecido, se asigna el caso a un técnico de la sección perteneciente al Cuerpo de Graduados en Trabajo Social, que ejercerá las funciones de coordinación hasta la finalización del expediente y se forma el equipo con otra técnico del Cuerpo Superior Facultativo de Psicólogos, que se encargará de llevar las gestiones necesarias para dar inicio al procedimiento de protección. Estos dos técnicos cuentan con la capacidad necesaria en el ámbito de la protección a la infancia para el ejercicio de sus funciones, siendo además supervisada su labor por la jefa de sección de protección del Cuerpo de Graduados Sociales y también titulada en Psicología y con más de 20 años de experiencia en la protección a la infancia. Como se acaba de señalar, la comunicación remitida desde Fiscalía eran unas diligencias instruidas por la Brigada Provincial de Policía Judicial por posibles malos tratos en el ámbito familiar, en las que constaban las declaraciones tomadas al facultativo que atendió a la niña en el Hospital Campo Grande, a la madre, a los dos hermanos de la madre y tíos de Sara, el acta de instrucción de derechos a la madre como posible víctima de violencia de género, la información facilitada de sus derechos como víctima de violencia de género, la valoración policial del riesgo, el plan de seguridad personalizado, tanto para la madre como en relación a las menores y fotos de las lesiones que presentaba la menor. También se refieren las gestiones realizadas por la propia policía para conocer la atención médica que en otras ocasiones había recibido Sara en el Hospital Felipe II, la última en enero de 2017, donde expresamente se dice que no se observó signos de malos tratos. Tras la valoración del contenido de la comunicación, se asigna un nivel de prioridad 2, que exige un inicio de la investigación dentro de las 48 horas siguientes a la recepción. Para la asignación de este nivel de prioridad se valoró que de la información de la que se disponía en la documentación recibida no había ningún indicio que hiciera suponer un riesgo para la salud y la seguridad de las menores que pudiera exigir una respuesta inmediata. También se valoró la no asignación de un nivel de prioridad 3 o de respuesta susceptible de ser diferida, dado que de las diligencias se podían deducir posibles negligencias de la madre y la higiene, los efectos que pudieran derivarse de una desprotección de la menor teniendo en cuenta su corta edad y planteando, además, la posibilidad de que un retorno de la expareja pudiera suponer un aumento del riesgo. Parece claro que la decisión fue la adecuada, de acuerdo a la información de que se disponía, lo que se ve reforzado porque ni policía, ni ministerio fiscal, ni autoridad judicial habían manifestado la existencia de un riesgo vital para las niñas ni para la madre y que sus actuaciones venían motivadas en la hipótesis de una situación de violencia de género de la que presuntamente podría ser responsable la expareja de la madre y padre de Sara que en ese momento se encontraba en Reino Unido. A pesar de que los informes recibidos por los servicios sociales no se indica que existiera un riesgo para la integridad vital de la niña, ese mismo día, 25 de julio, se inicia la investigación del caso por la sección de protección a la infancia y se desarrollan diversas actuaciones. La jefa de sección de protección a la infancia contacta telefónicamente con Fiscalía de Menores ese 25 de julio para conocer el estado judicial del caso. El objetivo era poder contactar con el juzgado que estuviera entendiendo del asunto y conocer si por parte de un órgano judicial se había adoptado alguna medida con carácter cautelar de la que no se tuviera conocimiento que, como anteriormente se ha expuesto, hubiera podido ser adoptada de considerarse necesaria, como en otras ocasiones se ha hecho. La Fiscalía informaba a la jefa de sección que el asunto está pendiente de reparto en el decanato, dado que el juzgado de violencia de género al que fue derivado el caso había perdido su competencia ante la negativa de la madre a declarar y a denunciar, por lo que había derivado el expediente al decanato para que desde allí se turnara al juzgado de instrucción correspondiente. Señalaba también que tan pronto tuviera conocimiento del juzgado competente se lo comunicarían a la sección. Ese mismo día 25, la técnico responsable del caso contacta con la madre de las niñas y la cita para la entrevista en la sección del día 26 a las diez y media horas, debiendo acudir con las menores. La madre se muestra colaboradora y no pone ninguna objeción para acudir a la entrevista. De lo actuado se desprende la inmediatez de las primeras actuaciones por parte de la sección de protección a la infancia que inició la investigación en las primeras horas desde la recepción del caso y dentro del plazo de 48 horas que la normativa establece. El día 26 de julio, al día siguiente, a la hora señalada, se persona en la sección de protección a la infancia la madre junto a las dos niñas. Las niñas van correctamente vestidas y aseadas. Siguiendo lo que establecen los criterios técnicos, se llevan a cabo dos entrevistas, primero con la madre y posteriormente a solas con las dos niñas. Entrevista a la que la madre accedió sin poner ningún reparo, lo que ponía de manifiesto una actitud de colaboración. A la madre se la expone con claridad el motivo de la reunión, la importancia de los hechos que se investigaban y se le informa de los datos que figuran en el informe médico y de la policía judicial. Ella da la misma versión que había aportado a la policía, señalando que los moratones que presentaba la niña se corresponden con las típicas peleas entre hermanos y que al tener una piel tan sensible se le marcan más los mismos. Argumenta también que recientemente le ha llevado al dermatólogo, quien le ha diagnosticado dermatitis atópica y que por ello quizás se refiera como moratones a ecemas propios de esta patología. Además, refiere que es una niña muy inquieta, nerviosa, que enseguida tropieza y se cae. Muestra indignación con lo señalado en el informe del Hospital Campo Grande respecto a posibles malos tratos, reiterándose en su explicación de los hechos y señalando que tomará medidas contra el hospital una vez que se resuelva todo. Justifica otras heridas como arañazos o la mordedura de los labios por la que acudió a urgencias en la ansiedad provocada en la niña por el momento de la separación reciente del padre de Sara, algo que también se señalaba en el informe policial. En ningún momento, ni en su declaración policial, ni en la entrevista con los profesionales de los servicios sociales, la madre de Sara se refirió a la existencia de terceras personas que pudieran guardar relación o tener conocimiento de las lesiones que presentaba Sara. Cuando se le comenta que uno de los aspectos que figuran en el informe médico es la suciedad que presentaba la niña, se muestra más enfadada, negando rotundamente que eso sea así. También justifica el estado dental de su hija, Caries, en la prolongación de la lactancia materna y en la conducta del padre que le daba de forma habitual chuches y chocolate. Durante la entrevista informa de su actividad laboral y de cómo compatibiliza esta con el cuidado de sus hijas, a quien en ocasiones ha dejado al cuidado de sus hermanos o de su expareja, que en estos momentos está en el Reino Unido por razones laborales o en una guardería. También refiere información sobre la escolarización de las niñas, el domicilio actual, la asistencia sanitaria y aspectos de su vida personal. No menciona en ningún momento de la entrevista que tiene una nueva pareja. En relación a su expareja, padre de Sara dice que desde que no conviven las niñas están más tranquilas, admitiendo que llegó a tenerle miedo, sobre todo por lo que pudiera hacerle a las niñas. También señala que a pesar de esta conflictividad nunca había acudido a salud mental y que ni siquiera con esta situación de supuesta violencia de género había precisado ayuda y o asesoramiento. No se había planteado nunca denunciar para evitar tener problemas. Dice también que por razones laborales las niñas estuvieron con su expareja del 23 al 29 de junio residiendo en Pedrajas. Con consentimiento de la madre las dos técnicos se entrevistan a solas con las niñas utilizando técnicas específicas para niños. Observan que las dos presentan buen aspecto externo, están limpias y aseadas. De esta entrevista no se obtiene ninguna información relevante que pudiera contradecir la hipótesis sobre la que venían actuando. Las niñas se muestran nerviosas y apenas hablan durante todo el tiempo que dura la entrevista, algo que puede considerarse lógico. Su actitud es valorada por la situación producto de la supuesta violencia vivida en el hogar entre la madre y su expareja. La hermana mayor llegó a admitir finalmente que en algunas ocasiones le golpeaba la expareja de la madre. Se observa que Sara ya no presenta moratones en la parte superior de su cuerpo, ni en los brazos, ni en la cara, ni en el pecho, partes del cuerpo de las que el atestado policial había hecho fotografías para dejar constancia de su estado. Durante la entrevista pudo observarse que Sara presentaba la uña del dedo pulgar deteriorada debido, según indican tanto la madre como la hermana, haberse pillado con una puerta. También observan dos tiritas en los dedos corazón y anular que justifican en un accidente doméstico al haberse quemado con la placa vitrocerámica. Hay que indicar que con posterioridad tuvimos conocimiento de que la menor fue atendida en la noche del 16 de julio en el punto de atención continuada de SACIL en Iscar, Valladolid, ya que su tío materno le llevó a la consulta y fue diagnosticada por un uñero y dos ampollas por quemadura en la mano derecha. El tío refirió al facultativo que su madre no le daba importancia a las lesiones y que había sido denunciada por malos tratos a la menor por el médico de Adeslas Hospital Campo Grande. La menor fue derivada al Hospital Clínico de Valladolid para su valoración por el pediatra. En el Hospital Clínico se constata en la exploración de la menor que se encuentra con buen estado general, abierta, participativa y sin otros signos ni lesiones que sugirieran un origen traumático en el resto de la piel. Según el testimonio de los tíos, se activó desde el Hospital Campo Grande protocolo de maltrato por sospechar omisión de cuidado del menor. Los familiares que acompañan a la menor no refieren a reacciones físicas y niegan tener conocimiento de cualquier forma de maltrato físico o sexual. La menor es diagnosticada de un panadizo y quemadura de segundo grado y dada de alta en la madrugada del 17 de julio. Siguiendo con las investigaciones, ese mismo día se intenta contactar telefónicamente con el colegio de las niñas y con la mutualidad a la que pertenece la madre. Estas son gestiones llevadas a cabo a partir del día 26 de julio. ¿De acuerdo? Hasta ahora era 25 de julio, gestiones, disculpen, a partir del 26 de julio, que es cuando siguiendo las investigaciones ese mismo día se intenta contactar telefónicamente con el colegio de las niñas y con la mutualidad a la que pertenece la madre. La delegación regional de ISFA se anticipa de la dificultad de emitir informe, ya que por su propio funcionamiento sus asegurados pueden acudir a los médicos que consideren sin que haya una historia clínica unificada. No es posible contactar con el centro educativo telefónico debido a las vacaciones escolares. Estos informes se solicitaron posteriormente por escrito con fecha 28 de julio. En el caso de educación, con el fin de buscar datos que pudieran ser relevantes, se volvería a reiterar la información a la Dirección Provincial de Educación, informando el área de inspección educativa que ninguno de los profesionales implicados en la educación de la alumna, maestra, tutora, maestras especialistas, trabajadora social, orientadora, monitores de comedor y monitor del programa de madrugadores, habían trasladado síntoma alguno de malos tratos ni abusos de ningún tipo. De toda la información disponible, hasta ese momento, no hay ningún indicio de riesgo vital para la niña que haga necesaria adoptar una medida de separación de la madre. Es importante que conozcan que, según los antecedentes, estamos ante un posible caso de violencia de género y los protocolos prestan especial atención a que no se considere a medida adecuada en estos casos la separación de los hijos de la madre víctima. No obstante, en el análisis de las entrevistas, las profesionales detectaron contradicciones que pudieran suponer la ocultación de alguna información acerca del cuidado doméstico de las niñas por parte de la madre. Las menores parecían afectadas, pero se valoró que esta situación podía ser producto de la supuesta violencia vivida en el hogar entre la pareja. Se barajaba también como hipótesis que la madre dejara a las menores solas mientras trabajaba y que por ello Sara pudiera sufrir accidentes domésticos como las quemaduras en los dedos. Se valoró que, si bien el caso podía ser de desprotección por el comportamiento negligente por la madre, pero no de desamparo por su parte, hasta el momento se mostraba colaboradora, no había antecedentes de maltrato por su parte ni costaba en este sentido comunicación hasta ese momento desde CEAS, colegio o sistema sanitario. Se trabajaba en la idea de iniciar el apoyo a la madre a través de un programa de intervención familiar de cara a trabajar sus posibles negligencias en el cuidado de las niñas y las secuelas que la situación de violencia de género hubiera podido provocar en la madre y las menores. Por todo ello, los profesionales acordaron seguir con la investigación y realizar lo antes posible visita domiciliaria siguiendo las guías de actuación técnicas en estos casos. De inmediato, se contactó con la madre ese mismo día 26. La pretensión era realizar la visita domiciliaria el día 27, alegando a la madre que el único día que podía era el viernes 28, por ser el día que salía antes y no quería faltar al trabajo porque ya había pedido muchos permisos para llevar a la niña al médico. Finalmente, se acordó con la madre realizar la visita domiciliaria el viernes 28 a las 14 horas, pues la madre insistía que no podía ser antes por motivos laborales. El día 28 de julio de 2017, fecha en la que estaba prevista la visita domiciliaria, se recibe llamada de teléfono de la madre de las menores indicando que no va a poder estar en su domicilio por motivos laborales. La madre propone que la visita se realice el jueves 3 de agosto. Los técnicos insisten en que sea antes y finalmente consiguen fijar la visita para el día 1 de agosto a las 14 horas por el mismo motivo laboral. Se le pide que indique la guardería donde dijo que iba a dejar a esas niñas, a las niñas, pero dice que no están en una guardería, sino a cargo de un amigo suyo de su estricta confianza que le conocía desde la infancia. No refiere ninguna relación de pareja con él. Se insiste para poder constatar si esa persona realmente existía y finalmente proporciona el nombre de dicha persona. Persona que posteriormente será detenida junto con la madre de Sara y dice que está a cargo de las niñas en el domicilio familiar, aunque añade que en otras ocasiones se las deja a su hermana. La profesional, para hacer actuaciones para comprobar dónde estaban las niñas, la profesional realiza una llamada a la tía para corroborar si las niñas estaban con ella en ese momento. La tía confirma que efectivamente no se encontraban con ella. La profesional le manifiesta la sospecha de que pudieran estar solas, llegando a preguntarle si tiene alguna preocupación por la seguridad de las niñas, respondiendo que ninguna, que es una buena madre, aunque algo dejada y que estaba pasando mal momento por la separación de su pareja. En ningún momento comenta que pudiera estar con una nueva pareja. Se concertó entrevista con la tía para el miércoles 2 de agosto a las 14 horas para seguir recabando información y poder completar la que ya se tenía a través de las diligencias policiales. No obstante, para comprobar que las niñas no se encontraban solas en casa ese día 28, hipótesis que se barajaba como posible causa de accidentes domésticos de la menor, las dos técnicas de la sección acuden al domicilio sobre las 13 horas. No hay nadie en el domicilio y no se oyen ruidos. Llamaron a otras viviendas, cinco, pero nadie les contestó. Al abandonar el edificio coinciden en el portal con unas vecinas. Una de ellas afirma no conocer a la familia y la otra indica que sí que conocía a las menores y que había oído frecuentes discusiones entre el padre y la madre de Sara cuando convivían y lloros de las niñas. En su afán por recabar toda la información posible al salir de la vivienda, las dos profesionales se desplazan al CEAS de rondilla para comprobar la información referente al empadronamiento de la unidad familiar, pues aunque la casa en la que habían estado correspondía con la dirección manifestada por la madre, que era la que figuraba en el atestado policial también, vieron que en la casa no aparecía su nombre ni en el portero automático del edificio ni en el buzón de la casa. En el CEAS le contestaron que efectivamente aparecen empadronadas en esa calle y en el piso en el que habían estado. También comprueban que no existen en el CEAS antecedentes de trabajo con esta familia, señalando que puede haber información en el CEAS de Iscar. Ese mismo día se contacta telefónicamente con el CEAS de Iscar, localidad de la que era originaria la madre. El CEAS informa que no constan antecedentes de problemática de la pareja y las niñas. Los profesionales habían podido constatar que las niñas no estaban solas en el domicilio y que la nueva información obtenida corroboraba lo que hasta el momento había aportado la madre, por lo que deciden continuar según lo previsto. El martes 1 de agosto las técnicos se desplazan de nuevo a la casa para una nueva visita domiciliaria como se había acordado con la madre a las 2 de la tarde. No es posible realizarla ya que no hay nadie en el domicilio. La madre tampoco ha informado con anterioridad de que no estaría en el domicilio ni los motivos. Se vuelve a intentar contactar con varios vecinos resultando imposible. Se localiza telefónicamente a la madre quien señala que le ha sido imposible salir del trabajo que había intentado contactar con las profesionales pero no existe ningún registro en la gerencia de que la madre hubiera intentado contactar con la sección de protección a la infancia. La madre pone muchas dificultades para concretar una nueva fecha para la visita alegando dificultades en su trabajo lo que se interpreta como un signo inequívoco de falta de colaboración con los servicios de protección. A la vuelta de la visita ese mismo día y analizando toda la información que se tiene y especialmente la falta de colaboración de la madre que la madre ya estaba mostrando se acuerda proponer la tutela de las menores al día siguiente en la comisión de valoración que está prevista a las nueve horas. Ese mismo día se inician gestiones para reservar plaza en un centro para las dos niñas. El 2 de agosto en la comisión de valoración se propone la asunción de la tutela de las menores por los siguientes motivos que se recogen literalmente en la resolución. La progenitora no reconoce ni es consciente de las necesidades de las menores presenta una situación de separación actual en la que se niega aceptar ayuda instrumental para las niñas. En segundo lugar inadecuada organización parental en el cuidado de las menores con posible situación de negligencia por parte de la madre que minimiza justifica y niega la situación de posible maltrato vivida por ella y sus hijas. No colaboración parental con la administración para la valoración de dicha situación. Es relevante indicar que esta decisión se toma no porque se piense o se tengan indicios de que pueda existir un riesgo vital para las niñas que hasta ese momento no se desprendía de nada de lo que se conocía por ninguno de los diversos profesionales de los distintos ámbitos que habían tenido conocimiento del caso sino por la negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijas y por su falta de colaboración con los servicios sociales. Nadie ni los profesionales que anteriormente habían conocido el caso policía fiscalía y autoridad judicial ni el entorno cercano a las niñas tíos maternos pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara. Tras el acuerdo que se adopta se contacta telefónicamente con la madre para citarle y comunicarle la tutela de las menores. En ese momento la madre manifiesta que no podrá acudir a la cita porque está en el hospital clínico con Sara y que la niña se encuentra en parada cardiorrespiratoria. A continuación se contacta con la trabajadora social del hospital clínico para conocer el motivo del ingreso de la menor y para comunicar que la niña está tutelada y por tanto no pueden entregarse a la madre a la alta hospitalaria. Los técnicos se desplazan al hospital sobre las 14.45 horas para comunicar las tutelas a la madre y obtener la información sobre el ingreso de la pequeña de las hermanas. Se comunica a la madre la tutela de sus dos hijas y se procede a realizar el traslado de la hermana al centro asignado. El día 3 de agosto se recibe la Gerencia Territorial de Servicios Sociales oficio del juzgado de instrucción número 6 donde se requiere el expediente de la menor. Igualmente informa que se ha decretado el secreto de las actuaciones que la madre y Roberto Hernández se encuentran detenidos que la menor se haya en estado de muerte encefálica. Ese mismo día 3 de agosto se mantiene entrevista con los tíos maternos Rosana y Pedro Muñoz y se les comunica la tutela y se valora su disponibilidad en cuanto a visitas con la hermana mayor posible acogimiento etc. Hasta aquí les he informado del trabajo y actuación de la sección de protección de los servicios sociales en este caso. Como han podido comprobar trabajo que en su día a día supone una enorme dificultad para los profesionales directamente implicados. La habitual complejidad de los casos que se reciben las reticencias de las familias en la intromisión de la Administración en su contexto familiar la oposición frontal de las mismas con carácter general a la separación de sus hijos y la presencia del daño que la mayoría de las ocasiones por no decir la totalidad han sufrido los menores a causa del maltrato son factores que conllevan una fuerte carga emocional para los profesionales no siendo sin embargo infrecuente que las decisiones tomadas por los profesionales tengan un gran impacto social y sean puestas en tela de juicio no gozando de la comprensión y apoyo de quienes las conocen desde otro contexto. La conclusión de la investigación que abrimos desde la Gerencia de Servicios Social es nada más conocer los hechos es que no tenemos nada que reprochar a la actuación de nuestros profesionales cumplieron las normas y los protocolos más allá de los mínimos fueron diligentes y celosos con su trabajo tomaron decisiones lógicas con la información de que disponían y además de una manera acordada entre ellos profesionales preparados para este trabajo. Sus conclusiones fueron coherentes probablemente como las de otros profesionales que habían hecho antes sus propias investigaciones en sus propios campos siendo muchas las instituciones que han intervenido policía fiscalía servicios sanitarios públicos nada hizo presagiar en ningún momento que la niña estuviera en una situación de peligro inminente para su vida. Los profesionales fueron equilibrados y proporcionados en su actuación en el mismo momento en que constataron que había una intencionalidad de no colaboración de la madre adoptaron la medida correcta de tutelar a las niñas y separarlas de ella decisión siempre difícil pero más aún en un caso en el que además la madre era una supuesta mujer maltratada. Ahora una vez más que sabemos más cosas no todas acerca de lo que sucedió es fácil manifestar que otras medidas se debieron de haber adoptado y es probable que cuando lo sepamos todo incluso cambiemos de opinión pero la pregunta correcta debe ser si sabiendo lo que se sabía fue correcto lo que se hizo y nuestra respuesta es que se hizo lo correcto en relación a la opinión manifestada por algunas fuentes según la cual los servicios sociales deberían haber retirado las niñas a la madre de manera automática nada más recibir el escrito de la fiscalía es necesario aclarar que ni un solo experto de esta administración de los consultados y hay muchos y muy expertos comparte esta opinión más bien lo que nos han trasladado y opinan es que sería una barbaridad actuar así sin una mínima valoración del origen de las lesiones su gravedad su persistencia la probabilidad de que vuelvan a suceder si el niño o la niña sigue siendo accesible al perpetrador si hay otras medidas menos agresivas para protegerle etcétera no evaluar estas cosas nos llevaría a cometer gravísimos errores y atropellar los derechos de las familias sin justificación y sin la más mínima garantía cualquiera de nosotros podríamos vernos en esta situación pero menos adecuado era haber utilizado la separación automática en este caso en el que ni la policía ni el juzgado ni la fiscalía ni los familiares consideraron que era necesaria dicha separación al estar identificado el posible causante y estar lejos de la niña y cuando en la exploración de nuestros profesionales se constató que además ya no existían lesiones como las anteriores todo ello con un plus a mayores por el hecho de tratarse de una situación de violencia de género en cuyo caso está especialmente contraindicada la separación entre la madre maltratada y sus hijos les invito a que consulten normas guías y protocolos estatales de comunidades autónomas o de otros países que recomienden en estas circunstancias una retirada automática de las niñas si lo hubiéramos hecho se nos hubiera acusado de todo y con razón por otra parte y en relación a las declaraciones de los tíos de Sara realizadas el sábado pasado solo puedo señalar que la semana pasada la semana pasada insisto en reuniones mantenidas el miércoles y el viernes con ellos para hablar sobre la situación y futuro de la hermana de Sara ha sido cuando nos han contado los detalles de lo que sucedió el día 28 en la visita que hicieron a la casa de su hermana y sus actuaciones posteriores incluidas la llamada que hicieron esa tarde del viernes a la policía local a la policía nacional y a nuestras oficinas del contenido de la información que nos proporcionaron sobre estos hechos no voy a dar cuenta aquí porque el expediente está bajo secreto de sumario pero daremos de inmediato hoy mismo traslado del mismo al juzgado por si fuera relevante en relación al caso únicamente aclararé que la gerencia territorial de Valladolid no tiene actividad los viernes por la tarde momento en el que se dicen que llamaron por lo que no es posible que ese día pudieran trasladar a nuestros servicios de protección la información a la que aluden sobre cómo encontraron a Sara el viernes 28 de julio en la visita al domicilio de su hermana y lo que allí sucedió información que nos facilitaron en unas reuniones el miércoles y el viernes de la semana pasada además he de señalar que de un primer análisis de las llamadas realizadas a la centralita de la gerencia territorial de Valladolid y a los teléfonos de las profesionales encargadas del caso ese día no aparecen registradas dichas llamadas incluido el teléfono desde el que se llamó ese mismo día por primera vez a la tía de los menores con posterioridad a esa fecha hasta el asesinato de la niña tampoco nadie nos trasladó esa información por lo que no se pudo tener en cuenta y actuar conforme a ella actuación que sin duda hubiera sido muy distinta de haberla conocido lamentablemente la hemos conocido muy a posteriori por otra parte no nos corresponde valorar las actuaciones de otras instituciones que han intervenido en el caso es a ellas a las que les corresponde hacer su análisis de su actuación que seguro que ya habrán hecho porque solo ellas tienen la información completa acerca de sus actuaciones y de su fundamento algunos análisis de estas actuaciones las han podido conocer ustedes por los medios de comunicación como es el caso de la fiscalía y la policía local de Valladolid conociendo como conocemos y hemos explicado hoy la dificultad de este tipo de trabajo y de la cantidad de elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones que tienen que hacer los profesionales seríamos unos osados e imprudentes si emitiésemos juicios apresurados sin conocer todos los hechos como punto de partida y de la misma manera que reclamamos respeto por los técnicos que han trabajado en este caso debemos de ser muy respetuosos con el trabajo de todos los profesionales sean de la institución que sean y pedir que los juicios de valor ante situaciones tan delicadas se realicen sin precipitación y sobre todo disponiendo de la información suficiente en la que basarse todavía quedan interrogantes para los que aún no tenemos respuesta que no nos corresponde dar a nosotros y que conoceremos a medida que avance la investigación judicial y se levante el secreto de sumario es posible que se comprueben hechos que nos den más luz sobre todo lo que sucedió si algo falló y dónde no obstante siempre habrá cuestiones que en un sistema de atención pueden mejorar y situaciones tan dramáticas como este son una ocasión para replantearse cómo hacer mejor nuestro trabajo y mejorar aspectos normas procedimientos protocolos criterios prácticas profesionales etcétera que hayan tenido que ver o no con los hechos que nos han traído hoy aquí para finalizar esta comparecencia de este análisis de las actuaciones desarrolladas por los servicios de protección a la infancia y de los procedimientos desarrollados en este caso y a la espera de conocer todos los extremos y aspectos referidos al asesinato de Sara les informo que hemos mantenido conversaciones con la Fiscalía de Castilla y León con el objeto de revisar y estudiar los cauces de comunicación y de coordinación entre los servicios de protección a la infancia con las fiscalías de menores de nuestra comunidad asimismo les avanzo que el próximo mes de septiembre se convocará a la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León para crear una comisión de expertos de las diferentes administraciones y entidades que trabajan con la infancia con la finalidad de analizar y revisar toda la normativa y protocolos de protección en la infancia con el fin de mejorar su contenido para garantizar la mejor protección en los menores de nuestra comunidad autónoma por todo ello perdón desde aquí quiero volver a recalcar la importancia del trabajo que llevan a cabo los profesionales de los servicios sociales en general y en particular del ámbito de protección a la infancia quiero hacer mención expresa del reconocimiento a todos los profesionales de la gerencia de servicios sociales y a su labor callada discreta y compleja y en especial a los técnicos de la gerencia territorial de Valladolid desde los que me consta su honda aflicción por el asesinato de Sara un reconocimiento que quiero hacer extensivo a los profesionales que se ocupan de la defensa y protección de las menores una labor fundamental para la sociedad pero extremadamente compleja en la que concurren muchos factores de difícil tratamiento termino ya señorías intentado ofrecerles el relato más minucioso posible de las actuaciones desarrolladas por los servicios de protección a la infancia de la gerencia territorial de servicios sociales de Valladolid enmarcando esta actuación en el sistema de protección a la infancia con el que contamos conocidos los hechos y las actuaciones en todo caso me queda por preguntar ¿alguien puede llegar a pensar que si un profesional de los servicios sociales tiene indicios o conocimientos de un riesgo vital para la vida de un menor no adopta de inmediato las máximas medidas para protegerlo? en todo caso nada de lo que hagamos o digamos por desgracia va a reparar el terrible daño causado a Sara pero si podemos empeñar nuestro trabajo y dedicación a mejorar protocolos actuaciones y medidas para que no se vuelvan a repetir casos como este muchas gracias muchas gracias